Bajo por alberdín, me cruzo al lechuga Siempre gambeteando, en su dulce locura Me pregunta, ¿por qué no hay lustras en los vicios? ¿Por qué no hay lustras en los vicios? De Plaza Belgrano, este puto encuentro Una vuelta en auto, mendigando sexo Que abundan, suele ser mi nostalgia Suele ser mi nostalgia Listo para empezar, la primer semifinal hoy, la Murga con Inter, lindo partido ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, lindo partido se viene hoy día Con un equipo difícil, de amigos Y bueno, Dios quiere que sea una fiesta Que gane el mejor Que gane el mejor Y bueno, para lograr ese objetivo Que nos pusimos al comienzo del torneo Que es de llegar a las finales, ser campeón Y sí, todos los muchachos de acá del equipo Quieren ser campeón este año Y bueno, el año pasado nos faltaron un poquitito Pero bueno, no se nos dio Pero este año se nos tiene que dar Bueno, mucha suerte, Murga, en el partido No, muchísimas gracias Gracias Molina, te toca uno de los partidos más importantes En el año semifinal entre Inter y la Murga Sí, bueno, la verdad que Bueno, ya estamos en instancias finales De este torneo, de este campeonato De los profesionales Así que bueno, esperemos que salga un lindo partido Entre ambos, ¿no? Mucha suerte, Molina, en el partido Solo cumple horario Solo cumple horario Solo cumple horario ¡No! ¡No! Sean,gie, con,ía ¡No! 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 ¡No, jobs! ¡Vámonos con la cabeza! ¡Vámonos con la cabeza! No hay paz, cabez! ¡Verdad el equilibrio! en mi tiempo en el rapaz ya no solo han venido acá en cerca de antes los delegados y sus canciones es esa gran vida y los coches en el Belgrano Club y los coches en el Belgrano Club y los coches en el Belgrano Club y los coches en la ciudad perdí todo en un billar de repente empecé en final el punto de los coches en el Belgrano ya mi mente todo para tomar hoy cuido coches Hoy cuido coches en el belgiano plan Hoy cuido coches en el belgiano plan Mirá, 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 mirá ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! La aplicación Fui un héroe Corpete, pa' Corpete, pa' Corpete, pa' Corpete, pa' Corpete, pa' Eh, la voluntà! ¡Vamos! 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 Como esas olas que llegaron a destino, se le empapó el amor, perderse fue mejor. Contando con mis huesas y las vueltas al nido, un buchón me quedó, si no se alejó. El adiós nos inflamó, las caricias que varon en un vincón se nos quedó. Si me acercar le pongo, el tiempo sabrá tal vez, como las cicatrices se borraron ante mí. Su Dios me partirá la sien, y a viejas mañanas me hará regresar. Hoy las palabras quedaron de lado, hecha por un infragio, el mundo se perdió. Mares y tan lejanos, caricias y llantos, con medias lunas mojó, espera a los marchitos. El adiós nos inflamó, las caricias quedaron en un vincón se nos quedó. Sin acercar le pongo, el tiempo sabrá tal vez, como las cicatrices se borraron ante mí. Su Dios me partirá la sien, y a viejas mañanas me hará regresar. El tiempo sabrá tal vez, como las cicatrices se borraron ante mí. Como las cicatrices se borraron ante mí. Su Dios me partirá la sien, y a viejas mañanas me hará regresar. ¡Gracias que se borraron ante mí! ¡Feliz! 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 Todas las cárceles, en los ojos, suelen sentarse, en los ojos, 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 Todas las lágrimas del mundo de hoy suelen secarse en tus ojos Todas las lágrimas del mundo de hoy suelen secarse en tus ojos Hoy suelen secarse en tus ojos En tus ojos suelen secarse en tus ojos Suelen secarse en tus ojos Todas las lágrimas del mundo de hoy En tus ojos suelen secarse en tus ojos 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 Un vistazo de este ¡Gracias! 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 ¡Eh, Chalmón! ¡Olé, olé, olé! ¡Murga, burga! ¡Olé, olé, olé! ¡Murga! ¡Gracias! ¡Bien, David! Bueno, Gallo, ¿están en la final? Sí, realmente muy contentos. Nos habíamos preparado para este partido, pero más que nada para esta semifinal, porque sabíamos que esta semifinal, con el que fuera el equipo que jugáramos, iba a ser difícil, porque llegaron los cuatro mejores, y bueno, estamos en la final y estamos muy contentos. Alito decía actitud, actitud. Sí, hubo de todo, actitud, huevo, de todo lo que te imaginé. Fue un muy buen partido realmente, se sacó todo también de atrás. Sí, exacto eso, justo te iba a decir, Martín corrió un montón, lo mismo a Burgos, mucha actitud de todos. Así es, y Inter es un equipo que exige, un equipo complicadísimo, que corre mucho, y bueno, la verdad, contentísimo con la victoria. Un gran equipo. Felicitaciones, Gallo, por todo el torneo, y bueno, merecida final para ustedes. Muchísimas gracias, un saludo grande para toda la familia de la Murga. Gracias. Chapa, héroe de este semifinal, entre la Murga contra Inter, sos el héroe. Hiciste el gol. Bueno, la verdad, gracias, gracias por estar siempre con nosotros. Se dio, se dio, del lado del frente también hay amigo, así que fue una bendición para mí, personalmente, por la pelota que quedó, y pude pegar, y por suerte entró. Entró perfecto. Fue, sí, la verdad que Coco quedó parado, así que entró justo imposible para el larguero. Bueno, como les decía, Gallo, mucha actitud en el equipo, hoy corrieron, creo, no sé si algún partido habrán corrido como hoy, mucha actitud de todos. La verdad que sí, un equipo muy comprometido en esta instancia del partido, así que la verdad, muy contentos por la entrega, los chicos, por todo. La verdad que en la semana estuvimos platicando un poco, nos estuvimos moviendo, y en estos partidos así hay que, por ahí hay que entrenar un poquito para distender, para no llegar tan duro para el sábado. Felicitaciones a este grupo de amigos, porque eso es lo que son, un grupo de amigos que, por primera vez acá en Profesionales, llega a la final. La verdad que sí, se armó así de última, se formó un grupo, gracias a Dios, hoy por hoy estamos donde estamos, y gracias a todos y bendiciones. Felicitaciones, saludos por aquí en Chapá. Y como dije recién, para mi nenito que me acompaña todos los sábados, para toda esta gente, para el grupo de amigos que tenemos acá, así que, la verdad, para ellos el triunfo. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego.